¡Suscríbete al canal! El día de hoy tengo como siempre tres sectores en los que te voy a presentar nuevos lanzamientos en una primera parte, posteriormente Sangre Sudaka con lo mejor del metal latinoamericano y por último tenemos a Vísceras Locales con noticias, con música del ámbito nacional, local, boliviano. Bueno, comenzamos entonces, sin más que decirles, espero que estén pasando muy bien su cuarentena. La verdad es que varios artistas han postergado sus salidas de disco en físico y han estado haciendo bastantes transmisiones, han estado haciendo bastantes video lyrics. En fin, y solo lo que tú tienes que hacer es que si te interesa alguna banda, no está de más seguirlos por sus redes sociales y apoyarlos. También participar de los distintos eventos que hay, como la visibilidad de videos en grupo. Entonces, ahí estamos. Bueno, la siguiente banda que tengo que presentarte viene de Noruega. Es Gut de Tronet, que ha sido bastante promocionado este material, ya que han mandado a diferentes radios. Y por lo que sé, bueno, ellos son ya bastante antiguos, pero lo más importante que tengo que indicarte de ellos es que tienen una fusión con el Melodet, o sea, el Melodic Death Metal y el Black. Entonces, vas a escuchar bastante trabajo melódico en lo que son las guitarras y el bajo. Ahora, han sacado un video oficial que se llama Illuminati. Este disco ha sido anunciado para el 7 de febrero, entonces vámonos con el tema de Gut de Tron Illuminati. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El primer adelanto de Violented Rituals, el tema homónimo del mismo que vamos a escuchar ahora. Estaba programada la salida para el 20 de marzo en Europa y el 3 de abril para Norteamérica. El líder de la banda, Stephen Jevedy, comenta. Como primer aperitivo para nuestro próximo álbum Violented Rituals, elegimos hacer un video lírico para la canción principal. Comienza bastante mente lenta y genera mucha tensión hasta que explota en un rápido e implacable monstruo de Death Trash Metal. Pero hace ritmos de batería, líneas de bajo pulsantes, dos solos de guitarra y voces agresivas aseguran que este álbum comienza con una tremenda patada en los dientes. Entonces el track número uno es Violented Rituals, nos vamos con la canción de Thanatos. ¡Gracias! 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 Continuamos y en esta ocasión tenemos una mezcla entre el Death y el Doom Metal. Desde Estados Unidos para el 27 de marzo del 2020 se anunciaba Shadow Kingdom, bajo el sello de Shadow Kingdom Records, el álbum The World That Was The Temple Of Void. Bueno, esta banda proviene de Detroit y este sería el tercer álbum con un sonido más pesado dentro del Death. Bueno, y también es algo característico de lo que está sucediendo con la nueva ola de John Museled que les estaba comentando hace rato. La banda son Mike Erdoroy en la voz, Alex Aoun y Don Doer en las guitarras, Brent Sutherly en el bajo y Jason Pearce en la batería. El disco fue grabado en Mount Doom por Clyde Wilson y el arte fue hecho por el conocido Adam Burke. Bueno, tiene bastantes ritmos lentos característicos del Doom y voces guturales. Eso es, digamos, particularidades dentro del Death y del Doom. Y bueno, nada más que vamos a comenzar escuchando el video oficial que han sacado, Temple of Void. Nos vamos entonces hasta Detroit. hit hit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!